Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana viene con la gabardina de Robert Michum, la pistola de James Kenney y la pitillera de Lauren Bacall, siendo el coordinador del libro Los Grandes Temas del Cine Negro, de Dolmen Editorial. Se llama Sintu Amat, aunque a veces lo confunden con el Humphrey Bogart del Halcón Maltés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por desgracia hay muchas personas que desconocen el enorme nivel del cine negro clásico por estar en blanco y negro, simplemente por ese hecho. ¿Cuáles son las claves de este querido género? Bueno, las claves de este género son, generalmente son películas en blanco y negro, con una atmósfera muy peculiar, generalmente con unos claroscuros muy determinados, con personajes de los bajos fondos, mujeres femme fatale, criminales muy peligrosos, y generalmente con unas historias de perdedores muy codiciosos. A veces tenemos una imagen característica de esos tipos duros, pero muchos de ellos son auténticos pardillos. ¿Cuál es tu panoli preferido? ¿Mi, perdón? ¿Cuál es tu panoli preferido? ¿Mi panoli preferido? Ostras, hay muchos. A mí me gusta mucho, pero tampoco es un panoli. Me gusta mucho el Fred McMurray de Perdición, de Billy Wilder. Sí, sí. Pero tampoco lo considero un panolis, ¿eh? Sí, sí. Lo considero un tipo que se deja embaucar por una mujer de la que se siente muy fascinado, y lo lleva a una situación límite. Bueno, y es que Barbara Stanwyck está tremenda, porque es una actriz que puede hacer de mujer corriente, como hace en esa película, pero a la vez malvada, y en otra está divertidísima, como en alguna con Gary Cooper, creo recordar, una comedia súper divertida. Sí, sí, sí. Bola de fuego, me parece que es. Bola de fuego, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Barbara Stanwyck era un portento, tenía muchos registros. Puede ser una mujer divertida, dulce, cariñosa, y después puede ser un bicho como en Perdición, ¿no? Sí, sí, es una de las grandes sens fatals del cine negro, sí, sí. Si pudiésemos hacer un viaje al pasado y te encontrase en Los Bajos Fondos, ¿en qué situación te gustaría encontrarte? ¿Cómo crees que la vivirías? Bueno, no sé. Hay una película que a mí me gusta mucho, que es poco conocida, que se llama Acto de violencia, de Fred Sinemann, ¿no? El director de Solo ante el peligro. Sí. En Acto de violencia, el personaje, el protagonista, que es Van Heflin, pues él vive felizmente, está felizmente casado con su mujer, que es que la protagonista es Janet Leigh, tienen una hija, viven en una zona residencial idílica, y, bueno, él tiene oculta un secreto de su pasado, ¿no? Y es que cuando, durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, él estuvo internado en un campo de prisioneros en Europa, y, por su culpa, él delató, pues una fuga de prisioneros, y a causa de ello... ¿Me escuchas? Sí, 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 te escuchas, no sé, sí. Ah, vale, no. Vale, y a causa de ello, pues, los nazis, pues, fusilaron a sus compañeros. Entonces, bueno, años después, uno de estos supervivientes, pues, lo ha localizado y llega a la zona donde él vive, pues para vengarse y para justiciarlo. Entonces, él, que se siente culpable por esta delación, pues, se sumerge en los bajos fondos de la ciudad para buscar un sicario para eliminar a este excompañero, que lo protagoniza Robert Ryan, muy bien interpretado, y entonces él, pues, entra en una dinámica, ¿no?, de autodestrucción, ¿no? Y es una película superinteresante porque ves al mismo tiempo, habla de los remordimientos, pero también habla un poco de la redención, ¿no?, de este personaje, ¿no? Él se siente culpable y entonces ves todo, la dinámica de los bajos fondos, de los personajes más, del ambiente más sórdido, y es una película que es poco conocida, pero que es superinteresante a este nivel, ¿no? Sí. Y es una de las películas más interesantes del cine negro porque están todos los elementos de los que antes hemos hablado, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a esto que cuentas, parece como verosímil, al igual que, por ejemplo, le pasaba a Friedland, porque Friedland, por lo visto, no es que tuviese demasiada imaginación, sino que él dice que leyendo periódicos de un lado y de otro, sobre todo en Estados Unidos, pues encontró historias donde la realidad superaba a la afición y, de hecho, en el libro, en los listados que ofrecéis aquí de todas vuestras colaboraciones, de todas las personas que habéis participado en este libro conjunto, Friedland aparece un montón de veces porque tiene muchísimas películas como Solo se vive una vez, Los sobornados, Deseo humano, Perversidad, La mujer del cuadro. Creo que todas esas, en todas ellas aparece Friedland y yo creo que en un tono quizá como muy tremendamente serio consigue contar historias realmente inquietantes. Sí, sí, totalmente. Antes de continuar, antes has dicho que yo era el coordinador del libro, yo soy uno de los coordinadores. Sí. Los otros tres son Xavi J. Prunera, Luis Nazarre y Kim Casals. Sí, sí, lo tenemos en cuenta, lo tenemos en cuenta, lo que pasa es que por problemas de tiempo ahorramos ciertos comentarios, pero es un apunte interesante. Quería mencionarlo. Vale, pues sí, Fritz Lang, sí, 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 es uno de los grandes directores del cine negro. A mí me gusta mucho, en particular, una película que se llama Perversidad, con Edward G. Robinson y John Bennett. Es una película con un ambiente muy particular y es una película sobre la autodestrucción también de un hombre a manos de una mujer y con un final estremecedor realmente. Y sí, sí, Fritz Lang es uno de los grandes del cine negro y sabía contar muy bien las historias con una clara influencia del cine expresionista alemán. Sí, sí. Bueno, de hecho, la mujer del cuadro, ¿cómo es la versión amable de Perversidad? Exacto, sí, sí. Es la que menos me gusta de él, precisamente. Por ese elemento así que, bueno, todo es, no quiero desvelar el final, pero bueno, como tú has dicho, es la más amable porque al final todo parece ser un sueño y tal y en Perversidad no es ningún sueño, es la realidad misma, ¿no? Sí, además, de hecho, lo que pasa es que desde el punto de vista de un niño, quizá para iniciarse en el cine negro, quizá la mujer del cuadro es atractivo, por eso de fijarse en un cuadro, quedarse en el escaparate y que luego tenga un final un poquito más amable, que es como hemos comentado eso. Yo creo que por eso me resultó muy atractiva de niño. Es verdad que vista por segunda vez, pues claro, Perversidad tiene su... esa maldad que le hacía falta a la otra, porque yo creo que fue un final, fue un final creo que obligado por parte de los productores. Sí, sí, sí. Además el título en español esta vez acertaron, Perversidad, porque es una película muy perversa, ¿no? Sí, sí. Muy perversa. El título original es Scarlet Street, que no tiene nada que ver con el título en español, pero es que el título español esta vez realmente explica realmente el tema, ¿no? Luego una cosa que me llama mucho la atención es fundamentalmente los finales, porque hay finales realmente poéticos, como La jungla de asfalto, en la que aparece Sterling Hayden, a los pies de los caballos, por decirlo de alguna manera, y luego por otra parte también Enforajido, creo recordar que acaba el final como una especie de piedad, no sé si ella en manos de los brazos de él o en los brazos de ella, y es una situación así como muy atractiva. Dentro de la amargura de la historia y todas estas historias de cine negro, que lógicamente tiene su toque amargo, pues ofrecen un final que dice, bueno, como ofreciendo algo especial, como si hubiese algo de esperanza, por lo menos en La jungla de asfalto esa es la sensación que yo tengo. Sí. Bueno, no es Forajido la que tú quieres decir, es El abrazo de la muerte, que es muy parecida a Forajidos, ¿eh? Sí, sí. Que también la protagoniza Bart Lancaster y es, bueno, sí, él muere en brazos de Ivonne de Carlos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, son muy parecidas. Sí, es que son parecidas y aparece Bart Lancaster en las dos y ahora mismo yo me había quedado con el final ese. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Mueren brazos, mueren los dos, muere Bart Lancaster y Ivonne de Carlos, que también es en La mujer fatal. Creo que también es muy parecida a Forajidos. Sí, sí. La jungla de asfalto es muy parecida a Traco Perfecto, de Kubrick, ¿sabes? Las dos son muy, muy, un argumento muy parecido. Pero sí, hay finales muy poéticos. El final de La jungla de asfalto es muy bonito. Son finales también un poco que estaban condicionados por la censura, ¿eh? Sí. Por el código Hays, ¿no? Claro, es que en esa época, claro, los delincuentes, claro, no podían acabar indemnes, ¿no? Es que, claro, habían cometido un delito y de cierta forma no se podía mostrar en pantalla pues un final feliz, ¿no? Y de alguna manera, pues, tenían que pagar sus fechorías. Entonces, pues sí, los directores de alguna manera, pues, intentaban, pues, sí, si tenían que acabar mal, pues, que terminaran de una manera, pues, visualmente hermosa, ¿no? Sí. El final de La jungla de asfalto es muy bonito. Cuando él, pues, llega al rancho de su familia y ve a los caballos que tanto amaba de pequeño y, bueno, se desploma delante del potro que era su preferido y queda ahí en el prado mientras la chica va a buscar ayuda, ¿no? Ese final es precioso, la verdad. Sí. La película es muy bonita, es muy bonita. Es una película que, a pesar de estar producida por la Metro Goldinmeyer, que era la mayor productora de Hollywood de la época dorada, pues, tiene un componente neorrealista muy importante, ¿eh? Tanto en el tratamiento de los personajes como del aspecto visual, ¿eh? Sí. Yo creo también que, gracias a esto, hasta el código G, yo no digo que fuese bueno ni malo, sino que mi madre me dejaba ver este tipo de películas y alguna que otra de Hollywood, precisamente porque eran bastante elegantes. Y luego, curiosamente, hablé con Fernando Alonso de Barahona, que también es un experto en cine, un crítico de cine importante, me dijo, dice, es verdad que a veces se censuraban alguna cosa, alguna escena, lo que fuera, pero los guionistas y los directores tenían que utilizar el ingenio y, según él, la mayoría de las obras maestras del cine americano y europeo muchas veces han sido o fueron en esa época dorada. Sí, 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 sí. Sí, sí, tenían que censurar muchas cosas. El otro día estuve leyendo, por casualidad, una cosa, una censura. Había una película, que yo no he visto, pero estuve leyendo sobre ella, que se llama en inglés The Big Combo, creo que en castellano se llamaba Agente Especial, de Joseph H. Lewis, el director del Demonio de las Armas, después si quieres hablaremos sobre ella. Yo no he visto esta película, ¿no? Pero resulta que hay una secuencia, imagínate, desde una película del año 56, ¿no? Sí. Una secuencia de sexo oral, imagínate, en el año 56, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por supuesto, no se ve nada, ¿no? Pero solo se ve el plano de uno de los protagonistas y el plano de la chica fuera del encuadre, ¿no? Sí. Pero tú intuyes que él está practicando sexo oral. Sí, sí. Entonces, cuando los censores vieron esa escena, pusieron las manos en la cabeza, pero digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿no? Claro, el director los convenció de que no, que la secuencia estaba mal encuadrada, ¿no? Y los convenció diciendo que no, que el cámara se equivocó y que no, que no, que no, que no, que no, que eso eran imaginaciones suyas, que allí no pasaba nada, raro, que simplemente el cámara no encuadró bien a los personajes, a los actores, ¿no? Pero en realidad sí que estaba pasando lo que los censores creían que estaba pasando, ¿no? Sí, sí. Esa película no la he visto y ahora después de haber leído eso me gustaría verla para ver esa secuencia, ¿no? Pero ahí sí que les coló a los censores esa idea, ¿no? Sí. Y como es como muchas otras cosas, ¿no? Muchas, muchos fundidos en negro, fundidos encadenados, cosas que se intuía, que pasaban, sobre todo en lo relacionado al erotismo y al sexo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Absolutamente. Ah. Porque eran historias en las que la sexualidad tenía mucho que ver, la sexualidad y el crimen y la violencia, por supuesto, que eran temas que no se podían mostrar en pantalla. Sí, sí. Strongheim tenía muchas de sus obras y en alguna película en concreto, para suavizar ese erótimo, ponía una cruz en el fondo, como diciendo, porque lo leí en un libro que hablaba del cristianismo de Strongheim, que era así muy extraño, pero simbólicamente diciendo, oye, que lo que está pasando aquí no está bien, con algo así como, hablando como del pecado, de la posibilidad de que ahí está habiendo un adulterio, por ejemplo. Entonces, lo enfocaba de tal forma que conseguía muchas escenas, como demostrar que ahí algo estaba ocurriendo, que no era correcto, pero que, bueno, que... ¿sabes lo que te digo, no? Esa idea, Strongheim la ha manejado muy bien. Es un libro altamente recomendable, además, ¿eh? Se llama Hitchcock, Strongheim y Hathaway, y habla precisamente del cristianismo de cada uno de ellos, cómo aparece en pantalla. Sí, sí, además, Strongheim hacía unas películas muy fuertes, la verdad, es que vistas hoy en día, vistas, ostras, esas películas, cómo pudieron pasar la censura, porque era muy obvia, tiene una película, el embrujo de Shangai, que realmente es fuerte, es fuerte, es fuerte, sí, sí. Bueno, ya que estabas hablando de Lewis, pues si te parece, hablamos de una película que me llamó muchísimo la atención, porque parece que es una película de serie B, como diciendo el peligro de las armas, ojo, que las armas no son buenas, porque aparecen los niños de protagonistas, no sé si rompen un escaparate y se llevan la pistola o algo así. Sí, sí, el demonio de las armas. Y ese, el diablo a la arma, es una auténtica maravilla, ¿verdad? Sí, es maravillosa esta película, es una película de culto, y sí, Gang Crazy, en el título original, Loco por las armas sería, que tiene un doble título, ¿eh? Sí. También la titularon, creo que en Inglaterra, Deadly is Female, ¿no? Mortal es la mujer, o... Sí, 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 es una película de serie B, que hoy en día está considerada de culto, es una película que, de bajo presupuesto, creo que costó 400 mil dólares, y... con un guión de Gal Dalton Trumbo, precisamente, que él no pudo firmar, porque estaba en la lista negra del senador McCarthy, con la famosa época de la caza de brujas. Sí. Y... tuvo que firmar, creo que con un pseudónimo, no recuerdo, algo de Macain Lecantor o algo así, no recuerdo exactamente el... el nombre con el que tuvo que firmar, pero es una película que, que, bueno, tuvo mucha buena influencia después en la Nouvelle Vague, ¿no? Sí. En... Godard la tuvo como referencia cuando rodó Abud de Souffle, y... y después Pekin Pah, también la tuvo muy presente cuando rodó La Huida, ¿no? Sí. Es una peli maravillosa, maravillosa, que... que... que es muy interesante porque hay un intercambio de roles masculinos-semininos entre los dos personajes, ¿no? Eh... maravillosamente interpretados por Peggy Cummins y John Dall, ¿no? Que John Dall había sido... la película más... más importante que ha hecho fue la... la soga de... de hacer Hitchcock, ¿no? Y es curioso porque John Dall era homosexual y... y... y esta... esta... este intercambio de roles... él interpreta más el rol femenino y la chica, Peggy Cummins, eh... interpreta más el rol masculino. Esta... esta... transferencia de... de roles es súper interesante en la película. Y es una película maravillosa. Maravillosa. Y... y sobre... Y sobre... Y sobre... Y sobre... Y sobre... Y sobre... Y... y tiene unos planos maravillosos y yo creo que... Eso te iba a decir porque los planos son como... en ángulos imposibles que esos pocos directores lo consiguen. Sí. Sí, 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 sí. Muy... muy... muy bien trabajados los... los planos. Eh... la verdad es que tuve un director de fotografía muy bueno que era... Perdón... Russell Harland, que era un gran director de fotografía, que después... Fue el director de fotografía de películas tan importantes como Hatari, Testigo de Cargo, Río Bravo... Y... la verdad es que... Los planos son maravillosos y tienen un plano en secuencia fantástico de un atraco. Sí. De acuerdo. Cámara en mano y... rodada en... en... en exteriores naturales, ¿eh? No... 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 no en estudio. Y... la verdad es que... es una película que... que ha ganado con el paso del tiempo y que la ves ahora y no... 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 no le ha pasado el tiempo para nada, ¿eh? Para nada. Con respecto a cambio de roles, Howard Hawks era un maestro a la hora de... 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 hacer que el personaje femenino tuviese un toque masculino, como por ejemplo en Tener y no tener... O por ejemplo en El sueño eterno, la verdad que Lauren Bacall, que está impresionante... Sí, 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 total. Ahí... siempre con esa ambigüedad que tiene esta mujer, porque tiene una voz grave, pero un físico pues muy femenino y muy atractivo, porque era guapísimo. Totalmente, totalmente. Mira, el otro día estuve viendo una película que no la había visto y que se enmarca dentro del cine negro, melodrama... Que se llama El trompetista, ¿no? Sí. Que la protagonista Kirk Douglas y Doris Day en blanca y negra, una película dirigida por Michael Curtis, ¿no? Sí. El tío protagonista pues es Kirk Douglas, Doris Day y Lauren Bacall, ¿no? Y me sorprendió mucho porque Lauren Bacall hace un personaje de lesbiana, la primera vez que veo un personaje de lesbiana en el cine americano de los años 50, pero descaradísimo, ¿no? Sí. Ella es una mujer de la alta sociedad neoyorquina que se casa con Kirk Douglas, que es un trompetista de una orquesta, y ella es una mujer pues muy masculina, viste con ropas masculinas y tal, y lo abandona por otra mujer. Sí, pues es curioso, la verdad, la verdad que es curioso. La película no fue estrenada en España, por supuesto, yo la vi en vídeo y me quedé, digo, pero qué película tan moderna, para los años 50, es increíble, por supuesto, no se besa con la otra mujer y nada, pero es evidente la relación que tiene con la otra mujer, un personaje secundario, ¿eh? Desde ahí que es la cantante solista del grupo, pues se rehace su vida y tal, ¿no? Pero, ostras, me quedé, digo, qué película tan progresista, tan avanzada su época, ¿no? Sí, sí. Y es obvio que el personaje de Lauren Bacall es lesbiana y que es súper masculina y súper súper de sí misma y una mujer muy… y es increíble, es increíble los personajes tan… con tanta fuerza que hacía esta mujer, ¿eh? Bueno, hace varios años entrevistamos a Víctor Arribas, que también es un especialista en el Noir, y me acabó convenciendo para que revisitarase de Mal, de Orson Well, porque al principio me resultaba muy desagradable la atmósfera creada en los primeros 15 o 20 minutos y la primera vez que la abandoné, pero tuve la suerte de que la volvieran a pasar por televisión, yo decía, me voy a quedar, voy a aguantar. Y, bueno, el primer plano, el plano secuencia, ese primero que tiene, es espectacular, pero luego el juego de luces y sombras de los buenos fotógrafos que era Orson Welles o los fotógrafos que colaboraban con él. Y luego lo inquietante que es y lo bien que cuenta una historia de corrupción policial, como estamos viendo ahora, escuchando mucho los medios de comunicación con Villarejo y todas esas cosas, pues algo así. Y entrecutre, pero a la vez con mucha maldad, es muy retorcida y me pareció, en ese aspecto que tú dices, moderna, porque yo creo que grandes directoras han tenido que beber de sed de Mal porque no es la más agradable de las historias de cine negro que hemos visto. A mí, por lo menos, me resulta un poco, me produce cierto rechazo, pero a la vez me parece cada vez mejor, porque la segunda vez que la vi, por supuesto, me pareció realmente buena. Y, bueno, hay que decir que Orson Welles, que todo lo que hace, aunque a mí siempre me ha gustado mucho como actor, casi más como actor que como director, aunque es muy buen director de todo eso, pero a mí siempre lo recuerdo en las películas, las actuaciones que hacía como en El Tercer Hombre, que es que a mí siempre me ha resultado fascinante. Sí, 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 a mí me gusta como director y como actor, me gustan como sus dos facetas. Frente mal, mira, es que la visión de ella es por la noche para tenerla fresca por si hablábamos de ella, y me enganché otra vez, mira, que hacía poco también que la había visto, y realmente es hipnótica. Es una película muy sordida, muy sordida, muy perversa, y muy actual. La fotografía es brutal, es de Russell Mettie, el director de fotografía, que también era uno de los grandes directores de fotografía de Hollywood, y que había hecho los grandes melodramas de Douglas Sirk, aquellas fotografías tan preciosas, con aquellos contrastes, aquellos colores así, lilas, azules. Había hecho la fotografía de Espartaco, descrito sobre el viento y tal. Y la verdad es que temáticamente es brutal, es brutal la corrupción policial que hay, la perversidad que planea en toda la película, el plano-secuencia, ese inicial, que ayer precisamente lo cronometré. Tres minutos, quince segundos. Sí. Dura eso. Y después estuve leyendo por internet a ver cómo lo habían rodado. Es decir, que lo rodaron, estuvieron toda la noche rodándolo, y hasta la última toma es la que dieron por buena, que incluso si te fijas en la película, está amaneciendo ya. Sí. Porque, claro, en un plano-secuencia, si algo sale mal, tienen que volver a rodarlo todo, es igual, ¿no? Y por lo visto, uno de los policías que está en la frontera, porque, claro, siguen a un coche, ¿no?, que cruza la frontera entre México y Estados Unidos, y uno de los policías que está en la frontera, pues, se equivocaba cada dos por tres, ¿no? Y entonces, bueno, todas las noches rodando ese plano-secuencia, claro, al final, al final, cuando ya amanecía, dieron por buena la toma, ¿no? Por eso, en la película, ya se ve que está clareando en el horizonte, ¿no? Y, bueno, ese plano es maravilloso. Es tres minutos, quince segundos, claro, eso es que es mucho tiempo en pantalla, claro. Si algo sale mal, tiene que estar todo súper coordinado, ¿no? Sí. Los movimientos de cámara, los actores, todo, 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 a la que falla algo, pues, vuelta a empezar, ¿no? Yo le he puesto plano a mi hijo de esa película, la de Ciudadano Kane, y la verdad que le ha conseguido aprender que es un picado, contrapicado, juego de luces y sombras, profundidad de campo, y, bueno, esta secuencia inicial se la puse. Digo, Carlos, estate atento a esta escena, fíjate que la van a hacer del tirón. Y eso le impresiona, a él le quedó impresionado cómo se podía hacer eso en tan poquísimo tiempo. Tanto movimiento, tanta sensación de acción y que quedase tan bien la toma. Claro, claro, porque tienen que estar todos súper coordinados, los actores, los extras, la cámara, que no se desenfoque. Claro, que la cámara, al moverse, se puede desenfocar, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, no es lo mismo la cámara que esté fija y que el foco esté controlado que se mueva. Hay muchas películas que cuando ves un traveling hacia adelante, hay un momento, mucha, yo lo he visto, que hay un pequeño desenfoque, ¿no? Muy leve, pero claro, en esta no hay ni una rayada de foco, nada, 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 nada. Está perfecta. Bueno, pues ya casi... Está perfecta. A mí me gustaba mucho Orson Welles, sus picados, sus contrapicados. Es la primera vez en el cine, desde que aparece Orson Welles, que se ven los techos. Sí, es verdad. Antes no se veían los techos. Sí, sí. Con sus... Perdón, eh, que estoy resfriado. Con sus contrapicados, esos techos maravillosos, con sus contrapicados. A mí los planos que hace Orson Welles en todas sus películas, desde Ciudadano Kane, El cuarto de mandamiento, Macbeth... El extraño. Los planos que son... Cada plano es una obra, es un cuadro, es un... Sí, sí. Son maravillosos. Es uno de los grandes junto a John Ford de eso de lo encuadro, por lo menos. Sí, son los grandes encuadradores. Me gusta, me gusta, sí, sí. Bueno, pues ya para finalizar teníamos dos preguntillas más. Una, dentro de la filmografía de Jacques Tournez, hay un poco de todo, pero en mi mente siempre vienen dos o tres películas. Una es, lógicamente, El halcón y la flecha, una historia de aventura. Y otra, por ejemplo, podría ser Retorno al pasado. ¿Y qué crees tú que hizo de especial o que ha hecho de especial Jacques Tournez con esta película tan especial, este director parisino? Bueno, Retorno al pasado a mí es mi noir preferido, ¿eh? Yo creo que es una historia muy poética, es una historia sobre segundas oportunidades, una historia sobre olvidar el pasado y volver a empezar. Es una historia de amor también, por supuesto, una historia más de amor, de pasión, ¿no? Es una historia donde tiene una de las mujeres, o quizá para mí la mujer fatal, más perversa, más maligna, más cruel de la historia del cine negro, que es el personaje de Carly Moffat, que lo interpreta magistralmente Jane Greer. Es una mujer que nunca sabes si dice la verdad, si es buena, si es mala, si ama al protagonista, si lo odia, si... Bueno, nunca lo sabes. La verdad es que en toda la película siempre dudas de ella. En el fondo es una mujer muy perversa, ¿no? Pero su acting, su interpretación es tan sutil que estás en todo momento dudando, ¿no? Dices, estará interpretando, estará diciendo la verdad. Y es un personaje, la verdad, yo creo que incluso más que la verdad estango y de repetición, que está considerada el paradigma, ¿no? De la mujer fatal, yo creo que para mí la gran mujer fatal es la Carly Moffat o, bueno, la Jane Greer de Regreso al Pasado, ¿no? Al pasado, sí, sí. Bueno, y el final, vamos, esto sí lo estuvimos comentando antes de la entrevista. ¿Tú crees que Clint Eastwood se pudo inspirar en el final de Retorno al Pasado, aunque dándole un giro en relación a que era una historia distinta? Podría ser, podría ser. Clint Eastwood es un gran amante de los clásicos y además es un hombre que es, tras su apariencia tan de hombre duro, es un hombre muy sensible y lo ha demostrado en sus películas. Es un hombre, yo estoy convencido, es un hombre muy romántico. Es posible que esta película haya influido en alguna de sus películas, sí, sí, por supuesto, sí, sí. Yo creo, yo también soy muy fan de Clint Eastwood y de sus películas y es un hombre que desprende mucha ternura, mucha ternura en sus historias, indudablemente, sí, sí. Y por último, en un minuto, si yo te digo, metemos en la costelera la palabra Kubrick, la palabra violencia, la palabra atracos y el factor suerte. ¿Qué nos puede decir? ¿Y el factor? Suerte, por el final que es un poquito, un poquito, un final abierto relativamente, pero que puede que decante la felicidad del protagonista de una manera o de otra. Pues bueno, diría que en atraco perfecto, la maleta que se abre y deja volar todos esos billetes en la pista del aeropuerto, en ese final así, no tan sorprendente porque es un poco previsible, ¿no? Pero, bueno, también un poco condicionado por la época, ¿no? El personaje no podía quedar... En mal lugar. En mal lugar, sí. Entonces, ese final era un poco previsible en el momento que Stirling Hayden esconde los billetes en una maleta que no cierras bien, un hombre que lo tiene todo calculado, todo perfectamente pensado, ¿no? Que un atraco que sale casi perfecto, bueno, por eso se llama un atraco perfecto, ¿no? Sin embargo, esconde el dinero en una maleta totalmente raída y vieja y tal. Bueno, estaba un poco, se veía un poco venir, ¿no? Sí. Pero bueno, de todas maneras, el final, con la maleta volcándose y los billetes volando, es muy bonito, visualmente es muy bonito. Entonces, ¿te gustará más trabajo en Italia? El final de trabajo. Bueno, me gusta mucho La jungla de asfalto. Sí. Es la que más me gusta. Sí, sí. La jungla de asfalto me parece un peliculón, pero un peliculón. Muy bonita, muy bonita. La de atraco es la que más me gusta. Sí, sí. Bueno, pues agradecemos la presencia de Sintu Amat, uno de los coordinadores de grandes temas del cine negro de Dolmen Editorial. Muchísimas gracias por tu presencia en nuestro micrófono. Muchísimas gracias a vosotros.